NOTAS DEL PATCHE VERSIÓN 68.1 DE MASTER HUNTER NOW, BABY La cual trae los siguientes cambios Se ajustó la zona para ingresar a las casas maratones para que sea más fácil interactuar con los objetos que están cerca de ellos y se ajustó el rango para ver si estás dentro de una zona de casa maratón Se ordenó los materiales y el equipo para que siga el mismo orden que la idea de Monster Se cambió el nombre de la expansión de baúl a expansión 1 la cual se compra con dinero y expansión 2 la que se compra con gema Se ajustó el zoom de la cámara para que conserve el mismo nivel cuando regresamos de una cacería Y ahora la posición de inicio de las cacerías será un lugar típico Antes daba la situación que cuando iniciamos una cacería quedábamos muy lejos o muy cerca de los monstruos Y hasta aquí los que empezamos a las correcciones de errores Se arregló un error donde al estar en un grupo de caza y si la posición fallaba en alguno de los miembros la cacería podría iniciar Se arregló un error en las maratones donde el quinto monstruo solo teníamos unos segundos para unirnos Se corrió un error con el estado veneno el cual si lo tenías y te desmayabas en combate Tras usar una poción el estado continuaba Esto ha sido arreglado Y estas serian las novedades de esta versión de Pepe ¡Suscríbete!